Creo que es una reforma fiscal bien intencionada, pero va a ser escasa y va a ser insuficiente para las necesidades que entendemos que tiene esta sociedad. Y digo, es bien intencionada, me parece bien porque pone de manifiesto un camino que pretende iniciar, cierta progresividad en el impuesto de las rentas a las personas físicas, que paguen un poquito más la gente que más gana y un poquito menos los tramos de rentas inferiores. En el impuesto de sociedades pone ciertas limitaciones a las deducciones o bonificaciones condicionadas a que el empleo que se cree sea un empleo digno, es decir, no basta con crear empleo, debe ser un empleo digno, limita la recuperación de las bases imponibles negativas, que es aquello que cuando tuviste pérdidas luego puedas no pagar impuestos merced a las pérdidas que tuve antes, pero ahora lo condicionan también un poco a que no sea el 100%, sino solo el 70% de aquellas bases imponibles negativas. Hace ciertos intentos bien intencionados de que el impuesto sea progresivo. Pero desde ATAC nos parece que está a mil millones de años luz de poder resolver los problemas de financiación que al final tienen las necesidades de la sociedad. Y creo, por tanto, que el camino que hay que emprender, y esta es una guerra particular, es que la cuestión no está tanto en el tipo impositivo del impuesto de sociedades, que entramos en competencia permanente con las comunidades limítrofes o con los estados limítrofes, como en La Rioja lo tienen al 22, me veo obligado a bajarlo al 20, porque si no te amenazan con llevarse la empresa, deslocalizarla a otro lugar con una fiscalidad menor. Y eso nos lleva a que la competencia entre estados, igual que con el empleo se acaba precarizando los salarios, se está precarizando la capacidad recaudatoria de las comunidades. Y, por tanto, hay que darle la vuelta como un calcetín al sistema para que eso no ocurra. No podemos entrar en competencia entre comunidades o entre estados para ver quién recauda menos para que las empresas se queden. Y hay que hacer un planteamiento radicalmente distinto para evitar que aquello que inicialmente parecía procurar lo que se llamaba la doble imposición, se ha acabado convirtiendo en la doble ilusión. Al final las empresas están consiguiendo no pagar impuestos ni aquí ni allí. Y tenemos que terminar con eso, porque si no terminamos con eso, eso terminará con el estado de bienestar. Esto es lo que creo que ATAC ha de defender y desde ATAC Navarra vamos a proponer en el Parlamento, vamos a hacer una petición de comparecencia para proponerles un cambio radical en el enfoque y que las cosas puedan ser de otro modo. Gracias por ver el video.